Cuando Josué y el ejército peleó contra la ciudad de Caío, la palabra de Dios dice que fueron vencidos por un ejército pequeño y Josué se tira delante del alca de Dios desde la mañana hasta la tarde, rompe su vestido, se tira porbo en la tierra y dice ¿qué pasó? si tú estás conmigo, si tú me dijiste como estuve con Moisés, estaré contigo ¿pero qué pasa que estoy perdiendo la batalla? ¿por qué no avanzamos? ¿por qué no pagamos las deudas? ¿cuál es el mal si tú dijiste que suplirá todas mis necesidades conforme a tu riqueza en gloria? ¿qué diablo es lo que se está moviendo? yo sé que tú me hablaste, yo vi tus visiones, tú me hablaste en sueños pero no estoy avanzando, dime y dice que Jehová le dijo hay un lingote encondido, remueve el pecado y yo remuevo la miseria, remueve el pecado y yo remuevo la derrota yo le pregunto a alguien, alguien está dispuesto a usar las manos para remover no podemos anhelar lluvia si no removemos el pecado, no podemos, pues miren le pueden poner 80 temas pero si no se remueve el orgullo, si no se remueve la vanidad, si no se remueve la competencia no hay lluvia, porque Dios pesa los corazones, Dios mira las intenciones quiere la lluvia de Dios, Elías dijo hay que quemar la idolatría quiere la lluvia de Dios, hay que remover la idolatría